Bailar de lejos no es bailar Bailar Pegados Escrita por Julio Ceijas y Luis Gómez Escobar pertenece al álbum titulado Sintiéndonos la piel del cantante español Sergio Dalma La misma fue seleccionada en 1991 para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión siendo una de las mejores clasificaciones de España en el certamen Todos los países excepto dos votaron por Sergio quien logró enamorar a toda Europa con su presentación Al interpretarse el tema en directo se le tuvo que suprimir una estrofa y un estribillo para no hacerla tan larga Bailar Pegados es una de las canciones más populares que ha pasado por Eurovisión y un gran éxito personal para Sergio Dalma